Las siete palabras de Jesús en la cruz. Jesús allí, cuando estaba ya todo lo que era necesario cumplido, Jesús entonces dijo, consumado es después de lo que había pasado, sabiendo él que todas las cosas ya eran cumplidas, que había llegado el momento. Jesús es un hombre que para hablar que él es la vida tuvo que morir. Para hablar de que él es el pan, tuvo que pasar hambre. Para hablar de que él es el agua de vida, tuvo que pasar sed. ¿En dónde está o muerte tu aguijón y dónde o sepulcro tu victoria? En pocas palabras, cuando Cristo estaba allá abajo, solamente hay tres formas de que un alma quede allá abajo o que el diablo tenga potencia sobre ti. Tú pecas de tres maneras, o por los ojos, o por la boca, o con el pensamiento. Jesús no pecó de ninguna, Jesús era santo. Jesús murió santo y resucitó santo. Entonces cuando estaba allá abajo, no le podía retener la muerte porque la ley no tenía poder sobre él para tenerlo.